Hola, soy Lorenzo de Tarea.es y en este vídeo te voy a hablar sobre funciones. Este es el capítulo número 5 del tutorial sobre scripts en Bash y en concreto pues quiero hablarte sobre eso, sobre cómo puedes hacer funciones, cómo puedes hacer un conjunto de instrucciones que se repitan o que se ejecuten cuando tú quieras. Ese conjunto las empaquetas dentro de lo que se llama una función. Esto es un poco un remember, por decirlo de alguna manera, del capítulo de Bucles en el que te puse el ejemplo este de Bart Simpson cuando estás escribiendo en la pizarra una y otra vez, una y otra vez y una otra vez las frases estas por alguna perrería que había hecho. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo mismo pero en lugar de ejecutar una instrucción, tú lo que haces es empaquetarla, empaquetar varias instrucciones y luego, pues si quieres, ya las puedes meter en un bucle o utilizarlas allá donde quieras. Y esto es un poco lo que te quería contaros sobre el tema de las funciones. Así que voy directo al turrón y para ello me voy a mis dos pantallas. Como de costumbre contarte, en la parte derecha lo que voy a hacer o lo que verás va a ser el script conforme lo vaya escribiendo, conforme vaya añadiendo instrucciones a él y en la parte de la izquierda lo que vas a ver pues serán, pues básicamente la ejecución, la ejecución de ese script. Y esto es un poco la operativa. Y luego por otra parte, en la parte inferior, lo que vas a ver son las instrucciones o las teclas que voy pulsando para que tengas una idea de pues lo que voy haciendo, para que veas que no hay ni trampa ni cartón. Y creo que esto es todo... Ah, bueno, y me faltaba por contarte, como te cuento siempre, el tema de los editores. Puedes utilizar el editor que quieras, puedes utilizar G-Edit, puedes utilizar Nano, puedes utilizar Head o puedes utilizar Beam o el que quieras. Yo en particular utilizo Beam porque es el con el que estoy más acostumbrado y me resulta más sencillo trabajar. Pero entiendo que tiene una curva de aprendizaje un poquito más potente y con lo cual pues a lo mejor a ti no te interesa. Pero fíjate bien que con Nano, script, ya lo tendrías ahí y ahora podrías hacer lo que consideres. Eco, hola, por ejemplo, por poner algo, control-o y ahora si lo ejecutas vas a script y te haría el hola. ¿Vale? Pero bueno, como ya te digo, yo voy a utilizar Beam porque me manejo mejor con él y ya está. Vale, lo primero y principal, ¿cómo declarar una función? Bueno, pues para declarar la función tienes dos opciones. La primera opción que es Function, Function, nombre de la función que le vamos a poner saludos, no salidos, saludos, saludos. Y, pues hombre, vamos a poner aquí un hola, Lorenzo, para saludarme a mí mismo y ya está. Como ves, Function, el nombre de la función, paréntesis de abrir, paréntesis de cerrar y los corchetes. Y luego dentro las instrucciones que quieras. Yo he puesto una, pero podrías poner dos, tres, cuatro, cinco, seis, las que tú quieras. Lo guardamos y lo ejecutamos. Y, oh, no se ha ejecutado nada. A ver, no se ha ejecutado nada, no por nada, valga la redundancia, sino porque no hemos llamado a la función. Hemos declarado a función, hemos dicho qué es lo que hace la función, pero lo que no lo hemos dicho en nuestro script, que ejecute la función. Bueno, pues vamos a ejecutarla. Para ejecutarla, pues simplemente lo que tenemos que hacer es llamarla y para llamarla solamente tenemos que hacer saludos. Ya está. Tan sencillo como esto. Ahora lo ejecutamos y nos ha puesto ahí media docena de veces. Hola, Lorenzo. Fantástico. Una solución fantástica para precisamente lo que te acabo de decir. Para esto lo puedes utilizar tantas veces como quieras. O sea, ahora podríamos hacer esto, por ejemplo, otras tres veces más. Guardamos y ejecutamos. Y nos ha rellenado la pantalla de la izquierda de saludos. Vale. Vamos a borrar esto. Vamos a dejar un solo saludos. Y esto se quedaría así. Ahora la siguiente cosa es, bueno, esto está bastante bien, pero ¿y si no quiero saludar a Lorenzo, que quiero saludar a Juan o a María o a Elena? ¿Qué es lo que hago? ¿Tendría que hacer una función para cada uno de ellos? No. Lo que tienes que hacer es declarar o utilizar una función, una variable. Vamos a declarar aquí, por ejemplo, variable, que es un nombre de variable muy cómodo. Y lo vamos a hacer igual a $1. Además lo vamos a poner entre comillas para evitarnos las sorpresas estas que nos depara más siempre con las comillas y los espacios. Y luego vamos a utilizarla aquí dentro. Y para utilizarla, pues simplemente, vale, acabo de hacer, vamos a ver, $ variable. $ variable. Perfecto. Ahora, ya lo tenemos. Vale, pues ya tenemos nuestra función con la variable. Y ahora la ejecutamos. Nos ha parecido vacía. Claro, no le hemos pasado ningún parámetro a nuestra función. Pues vamos a pasárselo. Le vamos a, pues hombre, pues que me saluda a mí, ¿no? Que menos. Efectivamente, ahí lo tenemos. Ahora bien, te sonará esto del $1. Lo recuerdas, ¿no? En un capítulo o en dos o tres capítulos anteriores, no recuerdo exactamente cuál, estuvimos hablando de algunas variables especiales como era precisamente esta. Era el $0, que es el nombre del script. Te las voy a poner para que las recuerdes. Si aquí ponemos, por ejemplo, voy a ponerla a partir de aquí, echo $0. No quería salirme. Y ejecutamos otra vez, base script, script sh, porque el $0 se corresponde con el nombre del script. Luego, el $1 al $0 es $0, $1 en este caso es nada, porque no le hemos pasado ningún argumento a nuestra variable, a nuestra script. Si ahora le ponemos un argumento que puede ser argumento para hacer estas cosas más chulas, pues efectivamente me ha puesto la Lorenzo y argumentos w. También teníamos echo $arroba, que lo que nos imprime es todos los argumentos. Si en lugar de tener argumentos tuviéramos arg1, arg2, arg3, pues nos imprime todos los argumentos. Y recuerda que, si no me equivoco, a ver dónde estoy, aquí. Vale. Entonces, para las funciones se comporta exactamente igual. Las variables que les pasamos a las funciones son $1, $2, $3, que son precisamente estas de aquí. $1 se lo hemos pasado y nos ha hecho esto. ¿Qué pasaría? Que esto es bastante interesante. ¿Qué pasaría si no le pasamos ninguna variable? Valga la redundancia otra vez. Pues si no le pasamos ninguna variable es que nos va a imprimir o la admiración. Cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, la recomendación sería, pues, dependiendo de lo que vayamos a pasar, pues hacemos una cosa u otra. Es decir, si menos, si no está vacío, si variable no está vacía, entonces, pues hacemos algo. Y si no, pues no hacemos nada. ¿Ves? No hemos hecho nada. Si ahora le pasamos una variable, hemos dicho aquí, en saludos, Lorenzo, pues nos imprime Lorenzo. Y otra cosa interesante, también le podríamos haber pasado $1 directamente, comillas, $1. de manera que va a saludar a ARK1. Que no queda muy bien. Vamos a arreglar esto un poco, hombre, porque esto es un poquito... Vamos a... Salude, por ejemplo, a Elena. Hola, Elena. Fantástico. Otra cosa interesante que no te he dicho hasta ahora es el tema de las... ¿Cómo te digo yo? El ámbito de actuación de las variables. Aquí hemos definido la variable variable. Pero, ¿qué pasaría si yo hubiera puesto que la variable variable vale variable igual a Alfonso, por ejemplo? La hemos definido fuera de la función. Ojo, ¿eh? Pues, en principio, no hace nada. Como le hemos pasado $1 a saludos, ahí ha tomado el valor. Y, ¿cuánto vale ahora variable? Vamos a ver qué vale ahora variable. ¿No te causa curiosidad? Pues, variable vale Elena. ¿Cómo puede ser si hemos declarado variable dentro de la función? Pues, precisamente por eso. Porque las variables tienen ámbito global. Si quisieras que tuviera ámbito local, lo que tienes que hacer es, pues, cambiar el comportamiento. Es decir, ponerle aquí delante local. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, hola Elena y eco Alfonso. ¿Por qué lo hemos declarado como local? En vez de como general, como global. Vale, pues, ya tenemos otra cosa más. Ya sabemos cuál es el ámbito de actuación de las variables. Ya sabemos que una variable, si no le dices nada, se va a comportar como una variable global. Es decir, que va a mantener el valor a lo largo y ancho de todo el script, con independencia de que entre dentro de la función, fuera de la función. También tienes que tener en cuenta dónde declaras cada una de las variables. Porque si lo hacemos de esta otra manera, en principio, no hace nada más de lo que nosotros nos esperábamos. Bueno, como te digo, ya hemos definido el tema de los locales, de generales, todo esto. Pero, ¿y ahora cómo podemos hacer que la función saludos nos devuelva algo? Bueno, pues, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a, por ejemplo, utilizar eco y que nos devuelva, por ejemplo, un valor, que será valor. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esto? Pues, se escribe valor y Alfonso por aquí abajo, que cosa que no tiene mucho sentido. Esto lo voy a quitar. ¿Cómo podríamos utilizar lo que nos devuelve esta función? Pues, como hemos hecho en otras ocasiones. Ahora podemos decir, por ejemplo, que eco dólar saludos dólar 1. Y nos devuelve valor. Si hiciéramos aquí algún tipo de operación matemática, como por ejemplo, no te sé decir. VAR igual a dólar 1 más 1. Y aquí, chiciéramos el valor dólar bar. VAR, pues, nos ha devuelto el resultado de VAR. Nos lo devuelve aquí abajo. Aquí, claro, no tiene sentido el Elena y todo esto porque no lo estamos utilizando. Pero ya has visto que cualquier operación que hagamos aquí dentro, al utilizar el dólar paréntesis, que ya hemos visto en otras ocasiones, pues, lo que hace es imprimértelo. Podríamos hacer otra cosa. Ahora, este es el resultado resultado de la operación. Dos puntos, comillas, F espacio, tú hasta aquí. Comillas. Estas comillas no las puedo utilizar porque ya las he utilizado antes. A ver si esto me vale. Lo ejecutamos y este es el resultado de la operación. Dos. Evidentemente era lo que esperábamos, que nos devolviera dos. Si no te fías y piensas que estoy haciendo aquí un poquito de trampa, pues, vamos a cambiar esta operación y vamos a poner aquí 21 más 12. Y lo ejecutamos y nos devuelve 33. Bueno, pues, ya has visto que no estoy haciendo trampas. Esta es una manera y una forma interesante de devolver. Otra cosa, otra función que se puede utilizar es return. Con la función return, lo que devuelves es un entero. Este entero, por ejemplo, cero, lo veríamos aquí. Eco. Bueno, aquí lo que teníamos que hacer es, a ver, saludos. Y ahora hacemos un eco 33, cero. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir simplemente el cero, lo que nos dice es que el resultado de la operación es correcto. Esto también lo podríamos haber obtenido sin hacer nada de esto, sino simplemente haciendo esto. Si aquí tuviéramos algún error o tuviéramos un eco 1, digo, perdón, un eco 1, un return 1, lo que nos devuelve es 1. También nos podría devolver, en este caso, dólar bar. Pero ahora te diré que esto no es muy interesante. Esto de volver cero o uno es porque en BAS el resultado cero es como que la ejecución ha sido correcta, mientras que el uno es que ha sido incorrecta. Y, es más, de cero en adelante, es decir, 1 hasta 254, 255, ahora no lo recuerdo, son códigos de error. Es decir, el 127 es un código de error igual que es un código de error 1. Con lo cual, esos números se utilizan para hacer eso precisamente. Mientras que, como has visto, la operación la podemos hacer de dos maneras. La operación la podríamos haber hecho de la siguiente manera. Podríamos habernos devuelto aquí el valor, por ejemplo, valor igual a dólar, saludos. Aquí, eco, conocemos el resultado de la operación, si la operación ha sido correcta o incorrecta. No el resultado, sino si ha sido incorrecta o incorrecta. Y aquí, lo que imprimiríamos sería, chan tu comillas, lo que imprimiríamos aquí dentro sería valor. Esto está más correcto. Aquí, perdón, claro, aquí lo que deberíamos de hacer es no hacer esto. ¿Vale? Ahora sí. Si te das cuenta, el resultado de la operación, saludos, lo que nos ha devuelto el eco dólar interrogante, es decir, esto, esto, lo que nos devuelve es el resultado de la operación, si la operación ha sido correcta o incorrecta. Si la operación hubiera sido incorrecta, nos hubiera devuelto un 1, pero como ha sido correcta, nos devuelve un 0. Mientras que en valor, lo que estamos guardando es el resultado de la operación. ¿Qué utilizamos más abajo? Este es el resultado de la operación. De esta manera, lo que podríamos hacer es lo siguiente. If, si el resultado de la operación es 0, entonces, este es el resultado de la operación. Este es el resultado de la operación, porque como la operación es correcta, esto sería la manera más adecuada de hacer todo esto que te estoy hablando. Fíjate bien. Este es el resultado de la operación, 33. Como el resultado de la operación es un número, o sea, es un valor correcto, o sea, la función ha devuelto un valor correcto, pues te devuelve un 0. Si no, te devolvería un 1. Y al devolverte un 1, tú ya imprimirías lo de hay un error. Esto es, pues, la manera más adecuada y más correcta de realizar. Luego, algo que se me ha olvidado, que me he dejado aquí en el tintero, es el tema de, hasta ahora lo que hemos definido, o como hemos declarado, la función ha sido así. Función saludos, por ejemplo. Hemos hecho así, y hemos puesto eco, hola mundo. Y además con su interrogante, con su admiración y todo. Y cerramos. Y aquí hacemos un saludos. Pero, también puedes hacer esto. Es decir, declarar la función en una sola línea. Lo que pasa es que, para esto, lo que tienes que hacer es añadir un punto y coma al final de cada una de las instrucciones. Aquí podrías poner otra instrucción más, como podría ser adiós. Entonces, me he olvidado contártelo antes. Perdón. Y ya te digo que aquí me he equivocado, porque me falta, como te estaba diciendo, un punto y coma. Si ahora lo ejecutamos, nos pone hola mundo y adiós. Que es exactamente lo que esperábamos. Y esto es un poco lo que quería contarte. No sé si me dejo aquí alguna cosa en el tintero. Te he contado esto. Te he contado devolver valores. Te he contado lo de reutilizar las funciones. Esto no te lo he contado. Vale, aquí hemos definido la función saludos. Pero me voy a salir de aquí y voy a crear otra función que se llame being, otra función, otro script, script2, por ser un poquito original. Script2.sh. Vale. En este script2.sh, con todas las cosas que a mí me gusta poner aquí, lo que voy a hacer es hacer esto. Source script.sh. Y ahora voy a ejecutar saludos. Ya has visto. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es utilizar, me puedo crear aquí, lo que no me acuerdo, vamos a ver que no tenga, que no haya lugar a dudas. Vale. Vas script no ejecuta nada, porque le hemos quitado la ejecución de saludos. Me salgo de aquí. Y vamos a ver script2, que tenía, leía el contenido de script y ejecutaba la función saludos. Vale. Pues vamos a ejecutarlo. Vas script2.sh y nos dice. Es decir, hemos sido capaces de aislar las funciones en otro script, de manera que cuando lo necesitemos lo podemos llamar y ejecutarlo. Es una manera muy interesante de dejarnos los scripts lo más limpios posibles. No solamente esto, sino que podemos reutilizar nuestras funciones tantas veces como nos haga falta. Quiero decir que no solo se trata de tener las funciones para tener el código lo más despejado posible, sino también para reutilizarlas, para reutilizarlas tantas veces como las necesites. Por eso tener todas las funciones en otro script te va a venir muy bien, porque las puedes utilizar en tantos scripts como necesites. Y no solamente esto. La ventaja de tener funciones es que las puedes reutilizar, puedes reutilizar estas funciones tantas veces como quieras, pero con la ventaja de que si en un momento determinado quieres modificar alguna de ellas, de las funciones que tienes, porque te has dado cuenta que tienes un pequeño error, o porque ha salido una nueva versión y quieres utilizarla, en este sentido, si hubieras escrito la función en cada uno de tus scripts, tendrías que modificarlo en cada uno de tus scripts, lo cual es un verdadero lío. Mientras que, de esta manera, tú la defines en un solo script, la defines en ese script y vas llamando desde cualquier otro script a ese script primero. De manera que, en el caso de que tengas que modificar esa función, solamente la vas a tener que modificar en un sitio, en ese script principal, por así llamarlo. Y ahora sí, ahora ya te he contado todo lo que quería contarte acerca de las funciones. Espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.